Hola a todos los nenes y las nenas del jardín, hoy les traigo un juego nuevo que se llama simón dice pero no es como lo jugamos tradicionalmente sino que lo vamos a jugar con música con nuestras manos y con un compañero más sí que puede ser mamá papá o cualquier integrante de la familia van a tener que seguir y memorizar el ritmo de la música lo probamos y 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